Buenas gente, estamos en Pokémon Luna Capítulo pues veintitantos, no lo sé Y... A ver si sé dónde estoy, porque la verdad no me acuerdo Hace tanto que lo juego Lo que sí recuerdo es que iba en busca de Cigarde Había una forma de abrir el... Mira, aquí, el cuadrado A ver, bolsa, pasaporte, Pokerrelash, lector... ¿Cómo se miraba el mapa aquí? Estoy muy perdido, ya os digo Guardar, bolsa, conexión, festi... No, festiplaza no era Pokerrelash... A ver, sé que el mapa me sale abajo Pero creo que lo tengo que poner en grande o algo Con el ratón, ¿no? Sí Vale, creo que tengo que ir hacia mi izquierda Central geotérmica, vale Creo que tengo que ir hacia mi izquierda Y allí había como un laboratorio donde está el Cigarde Pues vamos para allá Espérate, vamos a montarnos en Tauros Va un poco lagueado, ¿eh? Da un par de tirones, de momento No sé por qué Yoduth, no me interesas Eh, no sé si los tendría alguno debilitado o algo Creo que no, ¿no? Vale Vale A ver, vamos por aquí Esos quieren pelea Pero paso Podría hacer surf, creo Nado con laplas Lo que pasa es que esto Está lleno de rocas Y no voy a poder bordear Pues es una putada Porque a mí me interesaba irme hacia la izquierda Aunque no sé cómo Un tentáculo Seguro Se ve venir En todos los juegos de Pokémon pasa lo mismo, tío Vas por el mar y te sale un tentáculo Vale, pues Vamos a escapar Aquí hay vallas Tal, tal Podría pillar algún Slupok de estos Pero no me interesan, la verdad Eso sí Cuando pille al Cigarde A ver a qué Pokémon quito Bueno, no se ve Pero yo sí lo veo Lo que pasa es que esa pantalla pequeñita No la pondré Tengo Raichu Beware Musdale Primarina Tucannon Y Sweetie Seguramente el Beware ese Se vaya para el lobby Mira Eh, estas piedras Se podían cruzar con algo Espérate Por aquí hay camino Ruta 13 ¿Esto qué es? Un pequeño basis Antes de adentrarse en el temible desierto Vale Pero esta casa no es la que yo busco, ¿no? Yo creo que era más a la izquierda ¿Qué vendes? El Pokémon de la habitación de al lado Lleva mucho tiempo esperando a su entrenador Lo mismo me regalan un Pokémon La habitación de al lado La casa de al lado, será O ese No sé A ver si regalan algo Ah, este Este ya lo tengo yo Stuff Está ahí un poco abandonado El pobre ¿Tú te cuentas algo? Corre como el viento Musdale Musdale Estoy imitando a mi héroe de la infancia Que lo hago de maravillas No Ese yo también lo tengo, ¿eh? Así que nada de presumir Uy, este que feo es, tío Vale, ¿esto dónde me lleva? Al desierto de Haina Tengo que pegarme con esta primero Y con el entrenador Kauna ese, creo, ¿no? Buenas, esta es la barrera del capitán Solo pueden pasar Los que hayan superado la prueba De tipo fantasma Pues habrá que hacer la prueba Vale ¿Y este? Guru, guru La verdad que ¿Qué Pokémon más raros hay aquí ahora? ¿Esto qué es? ¿Quién eres tú? Este es del Del equipo Este de los malos Ve Panoli ¿De qué vas? Vete por donde has venido Que yo no he hecho nada Leñe ¿Acaso buscas problemas? Sí ¿Quieres que nos peguemos? Mofa No sé si es aquí lo del Cigarde Tengo bastantes Bastantes células Obviamente no las tengo todas Pero Tengo las suficientes Es muy fácil perderse en el desierto Pues los fuertes vientos Transforman sus dunas En su interior Se hallan las ruinas de la cosecha Donde Tapu Bulu Habita en soledad Un sudobuado por ahí Aquí no es, entonces A ver, yo no sé La zona exacta Donde es Pero sé que era en esta isla Por la izquierda ¿Y tú qué te cuentas? No podemos saber Quién será nombrado Kauna de la isla Y quién no Los humanos Hemos de someternos A la voluble Voluntad de los Pokémon En muchas ocasiones ¿Esta quiere pelear también o algo? En sus orígenes El Team Skull Estaba liderado Por un antiguo Kauna Pero el Tapu Les hizo escarmentar Y la organización Se disolvió ¿El rubio ese Era Kauna? Creo que era el líder ese, ¿no? Vale, creo que por aquí Puede estar ya Lo del Cigarde Aldea Tapu ¿O no? ¿Qué te cuentas? ¿Quieres pelear? La aldea Tapu El lugar donde los Tapu Aparecieron para proteger El monte La Anakila Que está cerca Del sol y la luna Ahora solo queda el nombre Para recordar este hito ¿Vale? Mira, el tío este pesado ¿Qué pasa chaval? ¿Cómo te llama? Tilo Venga, que ya casi hemos llegado A la casa Éther Donde nos espera la capitana Tendré que hacer esto primero Antes de ir a por el Cigarde A lo mejor, ¿eh? Están construyendo la entrada A la liga Pokémon Tal y como dijo el profesor Pues parece que van muy en serio Con lo de montar la liga Pokémon En la cima del monte La Anakila Vale, pues bueno Ya sabemos dónde está la liga Pokémon Alto Mando Aquí no sé cómo será la liga Pokémon Porque si no hay Alto Mando Me pregunto quiénes serán Más duros de pelear Si los K1 o los del Alto Mando Está claro El Alto Mando siempre es el más fuerte Vale, entonces tengo que ir por allí, ¿no? ¿Esto qué es? Un centro Pokémon Los voy a curar Porque no sé si los tengo curados Sí, sí Cura, cura De todas formas Antes de ir por ahí Voy a mirar un poco por la izquierda Tus Pokémon han recobrado su energía Esperamos volver a verte Venga No sé yo si me vas a volver a ver Supongo que sí Pista, tal, tal Creo que voy a mirar el mapa Voy a mirar el mapa Porque es que A ver Creo que es más abajo, ¿eh? No puedo poner esto más Más en grande No, creo que es un poco más hacia abajo De todas formas Habría que mirarlo todo No sea que me esté equivocando Y sea por otro lado Ruta 15 ¿Tú quién eres? ¿Quieres pelea? Alola, joven Me dedico a apoyar la causa del recorrido insular Animando a todos los que se atreven a realizarlo Bueno, lo de animar es una forma de hablar Mirabor consiste en poner a prueba tu fuerza Pero antes deberás vencer a todos y cada uno de los entrenadores de la ruta 15 Vale, ¿esto qué es? A lo mejor es aquí Casa Ether Podría ser aquí No lo sé ¿Qué se quiere pelea? Vamos a mirar a ver si es aquí Y el cigarde Si me lo dan No sé a qué nivel me lo van a dar A ver, niño Deja de seguirme Esto es la casa Ether ¿Y tú quién eres? Prepárate para combatir Bueno, los niños aquí Qué violentos Zarrara está fuera Zarrara será la capitana, supongo Pues nada, primera pelea, venga Ya verás qué paliza les voy a meter LX Yo creo que saco a Raichu directamente Sí Hostia, Raichu contra LX Lo tengo yo a más nivel Vamos a hacerle un... Un psíquico Aunque no creo que le haga mucho daño a LX, ¿no? Porque LX creo que también... Aprendí a psíquico Bueno, lo he hecho bastante, ¿eh? Pantalla luz Que te va a servir de bien poco Eh... Le mataré con un impact trueno Vamos a probar Sí, sí Ala, para tu casa, chaval Eso por buscar pelea Oye, pero no habían dos Bueno, el otro se estará pegando con el... Tilo ese, ¿no? He hecho lo que he podido Pues sí Oye, que se ha acabado el combate ¿Por qué me muerdes? Zarala Anda, veo que estáis haciendo amigos, ¿eh? Yo ya he hecho todas las compras que tenía que hacer Pues sí Y sal poco Porque hay cuarentena Sí, bueno Con amigos así ¿Quién quiere enemigos? Oye, ahora que lo pienso ¿Dónde está Lilia? Lilia es la tía rubia esta Si no me equivoco Con ella Llegarán en cualquier momento ¿Qué tal si hacemos la prueba mientras tanto? Al fin y al cabo soy la capitana Pues venga, a ver si me fundo a esta ya Y me dejan mirar la casa de Aether esta Que yo creo que puede estar aquí el cigarde Toca afrontar la prueba de Zarala Y aquí no es Así que... Vale, aquí no es Mi prueba tiene lugar en el local abandonado Espérame frente a la casa de Aether Que te acompañaré Vale Déjame mirar esto por aquí primero A ver si me dan al cigarde ¿Esto qué coño es? Una cucaracha aquí gigante Wim No sé dónde es lo del cigarde Yo creo que era en... Era en la tercera isla, ¿no? Creo que es esta Lo que pasa es que aquí no aparece Mira, otra célula más No sé cuántas tendré Pero tengo bastantes Esto no abre, ¿no? Vale, pues yo creo que vamos a ir a hacer la prueba ¿Qué estás haciendo? No te acerques Haremos la prueba y luego yo qué sé A lo mejor para el siguiente miro Donde se va lo del cigarde y fuera Bueno, vamos a defender a la niña esta ¿Y tú de qué vas? ¿De guay de la vida intentando salvarle a la pitrafilla esta? Enfréntate a mí si te crees tan chulo Venga Ya ves que baliza te meto, chaval Y con un Pokémon nada más Ahora que esté todo chetado este, ¿sabes? No creo Recluta, nada, nada Este es un mierdas Drowsy A ver si aprende rayo o algo Porque es que impact trueno ¿Y qué pasa? Que sí que no puedo usarlo o algo Vamos a paralizarle ¿Y cómo que lo esquiva? Yo seguro que no, ¿a qué no? Ah, pensé que había hecho hipnosis Esquiva eso Me va a envenenar Sí Lo tomé por culo el Raychu Si le hago un ataque A ver, vamos a hacer maquinación primero Creo que esto subía el ataque, ¿no? Vale, ataque especial Creo que le voy a usar un... Un ataque de estos Z A ver si me lo cargo Onda, trueno, Z o... Gigavolto y destructor Este yo creo que va a ser mejor Ponía eficaz Así que no creo que sobreviva Venga, ataca de ya No atacas el interesante Esto parece, yo que sé Bola de dragón Ala, lo siento, Drowsy Drowsy Vale, subimos a nivel 33 A ver si aprende Rayo o algo No sé cuánto dinero tendré La verdad, como no compro nada Le habéis dado pal pelo a mi Drowsy Pues nada, ahí os quedáis Yo me abro Hombre, la puerta de la entrada éter Es esta, en teoría Así que... Debería salir la otra y acompañarme Creo que el Pokémon este Que lleva la tía Me lo darán más adelante Me parece Espero que te sirvan en tu recorrido A ver qué me da Cinco lujo Vals Bueno Serán para Pokémon raros O algo, ¿no? Pero mira qué cara me traes Entra en la casa éter Y échate un rato Hazme el favor Bueno, ¿tú qué? ¿Me llevas a donde tenemos que ir? Para llegar a mi prueba Hay que pasar por la aldea Tapu Sígueme Pues venga No me deja moverme Ahora A mí es que pegarme con entrenadores de estos de mierda Me da igual, ¿sabes? Yo... Me gusta pegarme contra líderes de gimnasio Y cosas así A ver, ¿qué te sigo? Al final de la ruta 14 está el local abandonado Pues venga Yo ya lo digo Sigo prefiriendo los típicos juegos de Pokémon de la Game Boy, ¿eh? Oye, ¿esto qué...? Vale, ese quiere pelear Quiero Pokémon raros Estoy dispuesto a llegar al fin del mundo por ellos Los míos no es que sean muy raros, creo, ¿eh? O sea, son bastante normalitos Toguedar no sé qué Tiene pinta de eléctrico, ¿no? Eléctrico normal, parece O algo así Ha empezado a llover Vamos a usar un impactrono aprovechando la lluvia Y a ver si es muy efectivo Porque es que ese Pokémon no sé ni de qué tipo es No, tiene pinta de eléctrico, ¿eh? Chispa, sí, sí Es eléctrico Bueno, el Raichu está en la mierda, ¿eh? Aunque no me importa si se debilita Pues vamos con Psíquico Esto tiene que hacerle más daño Sí No es muy eficaz, ¿eh? Moflete, no sé qué Me va a matar el veneno, seguramente Seguimos con Psíquico Hasta que palme Lo mismo si le hago un ataque Z de esos Me lo cargo, ¿eh? Aquí me mata seguro Si no me muero yo Por el veneno Ahí está el veneno Vale Vamos con Con Musday, creo, ¿eh? A este no creo que le haga gran cosa De hecho, de un terremoto Lo mando para su casa Fuerza quina Terra temblor Venga Levitón ¿Esto qué hace? Hostia, lo mismo esto no le afecta ¿Qué hijos de puta? Fuerza quina Ah, que tampoco le afecta Pues cuerpo pesado Vale, vale El ataque ese solo le dura un turno Digo, lo mismo lo tiene ya Y no puedo hacerle lo del terremoto En toda la partida Sufre, cabrón Que me has matado al Raichu Supongo que no hará falta curarlos, ¿no? Que con estos Que con estos puedo ganar al capitán Suity al 39 Creo que Suity ya no podía subir de nivel Seguimos con el mismo Gabite Bueno, esto sería más fácil Si me conociera los tipos y tal, ¿no? A ver, vamos con fuerza quina Este creo que es de tipo tierra A tomar por culo Creo que es de tipo tierra Hombre, el mío sé que es de tipo tierra Pero el suyo Supongo que también Beware al 31 Ya podías haberme pagado más, ¿eh? ¿Esto qué es? Supermercado Ultraganga Local abandonado Vale, es aquí Y aquí estamos Subamos las escaleras y empecemos la prueba ¿Quieres? Sí Lo estoy deseando A ver Llegó la hora de que afrontes mi prueba Voy a explicarte en qué consiste Así que presta atención En este local abandonado Habitan muchos Pokémon de tipo fantasma Para completar la prueba Tienes que entrar ahí Y fotografiar al Pokémon dominante De esta zona con tu Pokévisor El Pokémon dominante es muy travieso Y le encanta jugar al escondite Pero no te preocupes Que no es peligroso Si les haces fotos a otros Pokémon de tipo fantasma Seguro que a él le entran ganas De apuntarse a la fiesta también Por eso si notas algo extraño Acércate a echar un vistazo Eso es señal de que por ahí ronda Algún Pokémon de tipo fantasma Vale ¿Cómo se hace eso de hacer fotos, tío? Supongo que será acercarse Y pondrá a hacer fotos O algo así, ¿no? Imagino que el Pokémon dominante Será un Haunter o algo así O Jengar Que comience la prueba, vale A ver La cinta de la caja se está moviendo Hola Vale, pues entonces Hay que ir aquí, ¿no? Y habrá pelea Sí Yo aquí no veo nada, ¿eh? Seguro que no quiere sacar más fotos No ¿Cómo se hace la foto? No está mal Yo no veo nada, ¿eh? Ahí está Coño, no lo veía Has conseguido llamar la atención Del Pokémon Hombre Lo que sé es que Tipo fantasma Prefiero otros, ¿no? Aparte de Haunter Jengar y todos estos Que seguro que el Jengar No se puede Porque hay que evolucionarlo Por cable De alguna mierda Patada Tropical Le afectará, ¿no? Sí Si fuera otro De tipo fantasma Lo mismo lo pillaba Vale, veo un Pikachu Por ahí corriendo Nada fuera de lo normal Aquí Supongo que se dan Tres fotos Y creo que tengo que ir Por aquí Donde estaba el Pikachu Este El carrito Se está moviendo Solo Vale Sí Esto será Un Haunter Seguro ¿Qué os he dicho? Has conseguido llamar la atención Del Pokémon El último será un Jengar No creo que hayan metido Ninguna evolución al Jengar ¿No? O algo de eso Un Jengar de Alola O cosas de esas Luchar Patada Tropical Para el lobby Ah, ¿no? Hipnosis No me duermas, tío Que eso es un coñazo A ver si se despierta Golpe bajo Bueno No tiene que comer sueños A ver si se despierta Yo creo que para el siguiente turno Debería despertarse Tinieblas Eso creo que me quita 40 PS Siempre Joder Lo que tarda En despertarse Lenguetazo No me puede paralizar Vale Se despertó Y lo mandó al lobby 1134 puntos Primarina Primarina El 36 Bueno, Primarina Ya no puede Evolucionar El Pikachu Me marca el camino Nada fuera de lo normal Aquí Vale A ver si vemos algo raro Los peluches Se están moviendo Solos ¿Qué será? ¿Un Jengar? Seguramente No veo ninguno ¿Dónde cojones está? Eh Te veo Jengar Has conseguido Llamar la atención Del Pokémon Pues Será un Jengar Seguramente El El Pokémon Dominante A Jengar El Jengar El psíquico Le hacía Bastante daño Qué pena Que tenga Al Al Raichu Debilitado Eso no No me duermas Otra vez Tío Pesado Vamos a cambiarlo No creo que me vaya A dormir Otra vez ¿No? Vamos a sacar A A Musdail Que en teoría Con un Terra Temblor Me lo fundo Hipnosis Qué hijo de puta Ya iba a dormirme Otra vez A ver quién es más rápido Bueno Él es más rápido Pero Unas tinieblas No me preocupan Debería matarle De una Sí Creo que Con los que tengo Será suficiente Para el Pokémon Dominante O hay más Parece que hay más La puerta Se ha abierto Sola O sea Sientes que alguien Te observa El Pokévisor Se ha activado Solo A ver si veo Alguien Hola En serio ¿Tú eres el Pokémon Dominante? El Pikachu Dice que me estaba Siguiendo ¿No? Miki Este es de tipo Fantasma Yo pensé Que era un Pikachu Por ahí corriendo Sweetie Está dormida Nada Esta va a palmar Seguro Nivel 33 A ver si se despierta Por casualidad Carantoña Carantoña Que no sé Lo que hace eso Mucha pupa Nada Sweetie Va a palmar Encima llama Peña Es verdad Eso no me acordaba Bueno Con un Terra Temblor Ataca a los dos Eso estaría bien Golpe bajo Eso no hace mucho daño Esto si hace daño Y me voy al lobillo Vale En teoría Con Musdale Si no me usan Y no se hizo alguna Mi mierda Con un Terra Temblor Lo mismo Me cargo a los dos Poder Z Que tenemos No tengo movimientos De poder Z Con este Espero que no sea Muy Hostia Joder La mierda Esa Que fuerte Es Y ya el otro Iba a dormir A ver Beware Contra Haunter Y contra el otro No creo que haga Gran cosa Este yo que se Por sacarle Pero no puedo hacer Gran cosa Vendetta tal vez Pone que es de tipo Siniestro Pero no recuerdo Lo que hacía esto Joder con la mierda Gran Toña esa Tío A ver esto Que hace Y ni le quita Vida Ni nada Demolición No creo que haga Gran cosa Tengo atadura Y tumbas rocas Vamos a ir Con tumbas rocas No sé Mejor que nada Y tú deja De usar Esa mierda Ya Hombre Una mierda Carantoña Tío Ostia Pensé que iba a ser Un poco más fácil Pero me están fundiendo Que no veas Vamos a sacar a este Y me quedaría luego Primarina Nada más A ver Pájaro Pico Taladro Esto creo que Le va a hacer Daño No No lo sé En teoría No es un ataque Normal Tío Eso quita Muchísimo Bueno Primer golpe Que le doy Bien Lo mismo Debería usar Chirrido Lo que pasa Que el mío No va a aguantar Otro ataque Pero vamos a probar Con Chirrido Vale Vale Lo ha fallado A ver yo Vale Está en la mierda Haunter No me preocupa Tanto Quiero quitarme Primero Al Al otro Al amarillo No me duermas Tío Voy a guardar No pues Este F También Porque Coño Se ha despertado Que rápido Se ha despertado ¿No? Falla Falla Pues nada No sé De qué me ha servido Despertarme De todas formas Están atacando ellos Como muy rápido Y varias veces Queda primarina Como que no puedo Ah vale Que le daba otro Podría Usar Un ataque Especial De estos Y me lo quito Del medio De hecho Lo voy a hacer Tío Es que te quita Media vida La mierda Esa A ver si con esto Me lo quito Del medio Y luego Cuestión de suerte Contra el Haunter Venga Fúndele Tío Fúndele A tomar por culo Me encanta Primarina La elegancia Que tiene Lenguetazo Hostia Que me paraliza Sí Encima tiene suerte ¿Sabes? Vale Habría que matarle Antes de que llame Alguien Vamos con un rayo Burbuja No sé si tengo Alguna poción O algo No sé si me dejará Usarla Creo que sí ¿No? Fuera Gané Ha costado Más de lo que yo Pensaba Has derrotado A mi Mi Q Dominante Pues Casi que prefería Un Jengar Que el bicho ese Con la gran toña Ha aparecido Una foto En tu pokevisor Bueno Pues hemos vencido A Bueno Con esta no me he pegado Todavía Me tendré que pegar Ahora ¿No? Ya estás de vuelta Enseñame las fotos Que has sacado A ver A ver Sí que has conseguido Inmortalizar A Mimi Q Me merezco El que me merezco Dame algo ¿No? Esto tiene pinta De veneno ¿No? Parece una serpiente Un cristal Zeta Estas de veneno ¿No? A lo mejor Vamos a ver Has obtenido El espectro Ah no Esto es de De fantasma Obviamente Como veía ahí Una serpiente Digo Pues será de veneno ¿Qué más me das? Diez ocaso Vals Vale Pues supongo Que para el siguiente capítulo Iremos a ver A cigarde Porque no creo Que esté ya muy lejos ¿A esta qué le pasa ahora? ¿No ha bajado la temperatura De pronto O son imaginaciones mías? Esta está poseída No me deja moverme Vale Ahora sí Pues Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Y para el siguiente Iré a ver si puedo Puedo pillar al cigarde Tengo que mirar Donde es Porque es que no me acuerdo Y una vez lo tenga Pues No sé No hay una forma De mirar aquí Los capitanes A los que me he enfrentado Y tal Para saber Los que me quedarían Creo que era uno Por isla ¿No? No me acuerdo Vale Esto ¿Cómo se guardaba? O sea Llevo tantos Y jugar Que es que no me acuerdo De nada Aquí Guardar Guardar ¿Quieres guardar? Sí Mira Aquí puedo ver Los que tengo En guardar A ver Vamos a echar un ojo No se ve Pero yo sí que lo veo Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pues no sé Si me faltará Uno A lo mejor Dos cristales De esos Pero básicamente Está todo Pues nada Lo dicho Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Tres